¿Qué transita por tus venas, hijo? Ya vine a darte la dosis de sabiduría que no sabías que necesitabas. Así que, órale carnal, el tema de hoy es el equilibrio. Ira carnal, los seres humanos tenemos básicamente cuatro dimensiones fundamentales que son la fuente de nuestras necesidades y motivaciones. Y ya sé que yo soy más bien algo así como una papa tortilla con sombrero, pero también soy humano, ¿ok? Así que no me juzgues. Esas cuatro dimensiones son la mental, la física económica, la social emocional y la espiritual. A nivel personal, en la físico económica, es importante que cuides tu cuerpo, carnal. O sea, que comas bien, hagas ejercicio y te cuides de los vicios y de los excesos, ¿ok? Así que, bájale por favor a los vicios, carnal. En la mental, es importante que nunca dejes de aprender cosas nuevas y que duermas bien, hijo. En la social emocional, que cuides tus relaciones personales y que mantengas vínculos saludables con los demás. En la espiritual, hoy lo bien, carnal. Siempre debes de tener presente al mundo y a las personas que te rodean. Es decir, no pienses que todo gire en torno a ti y ten presente a ayudar siempre a los demás, carnal. Eso es lo que alimenta tu espíritu. A nivel ocupacional, es importante que aquello que realices te dé una buena retribución económica, para que puedas satisfacer tus necesidades y tus gustos. Que sea algo que te exija mentalmente y te mantenga siempre aprendiendo cosas nuevas. Que sea algo que despierte tu pasión y tu inspiración y que no sea incompatible con tus principios morales. Como podrás darte cuenta, carnal, la parte espiritual es la que hace que todo amarre. Es tu por qué. ¿A quién estoy ayudando con lo que hago? ¿Cómo influyo positivamente en mi entorno? ¿Cuál es mi legado? Y pon atención, carnal, porque así está la onda. No existe la vida ni el trabajo perfecto. Y mantener estos cuatro aspectos en equilibrio en lo personal y lo profesional no es sencillo. De hecho, lo normal es que andemos ahí por la vida rebotando entre una y otra y dándole más importancia a una u otra en diferentes etapas de la vida. No importa, carnal, así es esto. La vida perfecta, como te digo, no existe. Pero el equilibrio siempre será nuestra brújula, carnal, nuestro norte. Y con ese objetivo en mente, transitaremos esta cosa llamada vida con mayor equilibrio y sin sentir que nuestro paso no tiene un propósito. Pues cámara, carnal, ese fue mi consejo de hoy. Ya te las sábanas, así que no descobijes. Yo ya me voy porque aquí como que huele a obo. Quierete, rey.